El ajetreo de la vida urbana ha convertido a las aplicaciones de citas en una tabla de salvación para aquellas personas deseosas de encontrar el amor. Pero su implantación plantea nuevos retos. Lo que una persona escribe en su perfil y las fotos que elige pueden ser determinantes para ser escogido entre un mar de candidatos. De ahí que, en los últimos meses, haya irrumpido con fuerza la figura del Personal Matcher, un servicio de asesoría profesional para gente poco abezada a la seducción online. Hola, soy Manuel. Hola, Luis. ¿Qué está pasando, Luis? Consejo muy pocos matches y cuando los tengo, no sabes qué decirles. Y pierden el interés. Vamos a ver tu perfil. Un rápido análisis del perfil y los chats de Luis revela a Manuel un primer diagnóstico. Luis es kriptonita para el deseo. Su lenguaje corporal, su biografía anodina y sus lamentables dotes para chatear transmiten una tristeza muy honda. La de un hombre que a los 37 ha renunciado por completo a la idea de ser deseado. Consciente del desafío, Manuel se instala en el piso para trabajar codo a codo con Luis. No estoy aquí para consolarte o ser tu amigo. Estoy aquí para conseguirte una cita. ¿Está claro? Pues bien, mañana a las 7. Sin tiempo que desperdiciar, Manuel diseña una nueva imagen para Luis basada en perfiles de contrastada solvencia. Luis, estás en la cima. Sonríe. ¿Te sientes bien? ¿Estás a gusto? Siéntelo. Nunca abras a la ligera. Hay profundidad en tu mirada. Acaricia el gato. Ahí estás, guapo. Unos sencillos retoques fotográficos convierten al pasivo Luis en un hombre que ahora agarra la vida por las solapas. Un poco más sutil. Perfecto. Póndase tu perfil. Al cabo de las horas llega el primer match. Carmeta, aficionada al trekking, ha dado like a Luis. Y al poco, llega un segundo match de Susana, cebollista y librepensadora. Desde ese momento, todos los chats se desarrollan bajo la tutela de Manuel. Luis aprende la importancia de abrir fuego con un rompehielos potente. Profundiza en la semiótica de los emojis y gifs. Todas las emociones humanas están recogidas en estos siete gifs. Y descubre el manejo estratégico de los tiempos. No contestes aún. Dosifica tu mierda. Mi semana bien, pero ahora mejor. La intimidad con las dos interlocutoras progresa adecuadamente. Ni una sonrisa aún. Y, a pesar de la cautela de Manuel, Luis se muestra esperanzado en el futuro. Pero cuando volvemos al piso al día siguiente, la situación ha dado un giro imprevisto. ¿Qué tal, Manuel? No, muy bien. Hoy os pido un poco de discreción. Luis está en un momento crítico con Carmeta. Manuel nos informa de que, tras pasar el día en una calzotada con amigos en Lampordá, Carmeta se ha lanzado a chatear con Luis en un tono flirteante y desinhibido. Hemos subestimado su famosidad. La intensidad del coqueteo ha escalado hasta tal punto que Carmeta ha enviado a Luis una foto de sus pechos turgentes, acompañada de una imperiosa demanda. De eso hace ya 10 minutos. Si no manda la foto ya, la lujuria de Carmeta se va a evaporar. ¡Luis! ¿Cómo va ahí dentro? Sobrepasado por la situación, Luis está sufriendo un bloqueo físico. ¿Cómo va? Me está costando. ¿Qué pasa? ¿Estás nervioso? Un poco nervioso. A ver, esto es una foto normal como cualquier otra. Respira. Pálpate un poco. No hace falta que esté al 100%. Un poco de vigor ya basta. Puedes hacerlo. No está preparado. Es mucha mujer. 15 minutos ya. La va a perder. ¡Luis! ¡Tienes que mandarla ya! Voy a entrar. Enséñame lo que tienes. Esto no vale, joder. ¡No vale! Es que no puedo. ¡Dame el móvil! Nos ha bloqueado. La pérdida de Carmeta ha hecho mella en el ánimo de Luis. Y, por si fuera poco, Susana, su segundo match, lleva más de dos días desaparecida sin explicación alguna. No hago algo para esto. No tendría que haberle llamado. El día avanza y Luis se hunde en la miseria y la autocompasión. Hasta que de pronto... Es Susana. Ha muerto Juanito, su perro. Por eso no contestaba. Está hecha polvo. Es el momento. ¿Qué le digo? Abraza la pregunta abierta. Tres cajas son elegante. Cuatro, pura vulgaridad. Utiliza el alegre chivo. Utiliza el alegre chivo. Utiliza el alegre chivo. Utiliza el alegre chivo. Construye a pequeños pasos. Construye a pequeños pasos. Amaestra al emojito. Tus imperfecciones. Al haga bonito. Edifica grande. Sé el amante. El niño. El mejor amigo. Nunca temas a la verdad. Nunca temas a la verdad. Nunca temas a la verdad. Gracias por ver el video